Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenido. Gracias. 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 Muy buenos días. Vamos a dar inicio de esta manera a la segunda sesión institucional de la subregión Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño. Gracias. Agradecemos a nuestros alcaldes, a las alcaldesas, entidades del orden nacional, departamental que nos acompañan en la mañana de hoy, al equipo de la Agencia de Renovación del Territorio del Nivel Nacional, a la Regional Cuenca Caguán, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Saludamos también a los que se encuentran conectados a través de la herramienta Teams y quienes van a estar acompañándonos durante esta jornada de trabajo. Para poder ponerles de contexto durante el día de hoy, les pido el favor, si me acompañan, ubicándonos en las sillas asignadas para cada uno de ustedes, alcaldes, recuperados con предложentes en la Gray, que también Workers, que te marivos en los días a pasar. Gracias. 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 Gracias, gracias, pues, Deep Omega. Gracias, дорог comum, entrepreneurs. Gracias, Ángel Vega. Gracias, Ángel Vega. la jornada de hoy vamos a tener tres momentos es el primer momento de la instalación vamos a recibir la información de los avances de implementación en la regional Cuenca Caguán la metodología de trabajo posteriormente nos iremos a trabajar cada una de las mesas asignadas por los pilares y una vez nos acompañe el consejero sobre las diez y media o once de la mañana haremos los saludos a través de nuestras gobernaciones nuestro alcalde anfitrión y efectivamente del consejero Emilio Archila seguiremos nuevamente con las mesas de trabajo y finalizaremos sobre las dos de la tarde con las conclusiones de estas mesas de trabajo en este orden de ideas les invitamos a disponernos para entonar el himno nacional de la República de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 gobernadores. nuestros alcaldes. para ustedes. Aroca. 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 construyendo. 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 Entre todos juntos. Avanzando. Mi querido Arribardo. Ya no ha pasado uno que otro mes. Aquí estamos. Avanzando. En este orden de ideas. Vamos a comenzar. Por decir. Lo que. En general. Hemos invertido. Entre todos. En nuestro país. Pedet. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos parados. Y hay que decir que. Nosotros. Ya. Hemos logrado. En la implementación. Nueve punto treinta y. Dos. Billones de pesos. Es decir. Los doce ceros. Y es un tema. Yo creo que. Muy importante. Son más de dos mil seiscientos. Proyectos. Entre aprobados. Que están. Hoy. En proceso de contratación. Y que están. En. Procesos que están ejecutados. Y aquí. Podemos mirar. Cómo ha sido. Esa distribución. De las fuentes de financiación. Y vemos. Por supuesto. Y como lo hemos repetido. En múltiples oportunidades. Lo volverá a hacer. Nuestro consejero. El. Pedet. No puede ser igual. Nos ha ayudado. Sí. Nos ha ayudado. Digamos. A muchos de nosotros. Cuatro punto siete. Billones de pesos. Cuatrocientos. Treinta y dos proyectos. De los cuales. Al menos. Cuatrocientos. Están. Precisamente. En aprobación. En contratación. Y en ejecución. Sin lugar a dudas. Pero este recurso. Prácticamente. Se está agotando. Estamos hablando. Que harán setecientos mil millones de pesos. Y tenemos que evolucionar. Hacia otras. Estancias. Hacia otros. Mecanismos. Para seguir. Financiando. Nuestro. Pedet. Y por eso. Hoy. De las cosas. Que vamos a hacer. Es el pilar. Número nueve. Todos tienen. Número nueve. Mi alcaldesa. Lo tenemos. Claro. Verdad. Ese pilar nueve. Lo estamos construyendo. Entre todos. Para buscar. Nuevas líneas. De financiación. Nuevas líneas. De recursos. Mi querida alcaldesa. Para intentar. De ver. Cómo continuamos. Con esta implementación. Vamos a tenerlo. Ahí. Lo hemos armado. Como un pilar. Para buscar. Todas estas alternativas. Hay que decir. Que tenemos. Noventa y nueve. Proyectos. Por dos punto ocho. Billones. En el PGN. Trazador Paz. Setecientos. Veintiséis. Mil millones. De pesos. Con la RT. Y el fondo. Colombia. En paz. Con Colombia. Sostenible. Mil. Unión. Mágica. Mágica. Con los veintisiete. Las veintisiete. Empresas. Y grupos empresariales. Que representan. Cincuenta y ocho. Empresas directas. Que han invertido. Por el PDET. Ya han movilizado. Esos seiscientos. Siete mil millones. De pesos. Y no son cualquier. Empresas. Estamos hablando. Alcalde Gerson. Estamos hablando. De realmente. Empresas. Del tamaño. De ecopetrol. Estamos hablando. Empresas. Como Celsia. Estamos hablando. De empresas. Realmente. Con un peso. Específico. Que quieren. Continuar. Con esta inversión. Nosotros. Hoy. Mi querido. Alcalde Hernán. Tenemos. En el banco. De obras. Por impuestos. Cinco billones. De pesos. De dónde. Han salido. Esos cinco. Billones. De pesos. De los veinticinco. Billones. De pesos. Que también. Están haciendo. Y nos toca. Pararnos. En la realidad. Nunca. Antes. Habíamos. Tenido. Tal. Magnitud. De proyectos. Estructurados. Cuando nosotros. Llegamos. Hace. Muy pocos. Años. Cuántos. Tenían. Municipios. Cero. Cero. A nosotros. Cuando nos. Entregaron. Este acuerdo. Y como lo ha dicho. Nuestro consejero. Doctor Azorrel. Doctor Andrés. Los. Los recursos. No se consiguen. Por decreto. Ustedes. Lo saben. Mejor que yo. Y lo que hicimos. Fue desarrollar. Los diferentes. Mecanismos. Que hoy. En este punto. Esto era. Municipios. Que nadie. Quería ser. Quién quería ser. Alcaldesa. Quién quería ser. Pedet. Hoy. Cuántos. Quieren ser. Hoy. Cuántos. Quieren estar. En esa silla. Muchos. Mi alcalde. Yo me acuerdo. Cuando hablamos. Al principio. Quieren estar ahí. Sentado. Y eso. Por supuesto. Que nos pone. En una posición. Bastante importante. Y es el cumplimiento. El derecho propio. De más de 200 años. De abandono. No de este gobierno. Nosotros. Hemos dado. Digamos. La batalla. Y hemos intentado. De avanzar. Y por eso. Si vamos. 9.32 billones. De pesos. Pero. Son más. De 200 años. En donde nadie. Se fijó. En estos territorios. Y hoy. Está aquí. Toda la institucionalidad. Arropando. E intentando. De avanzar. Con estas cifras. Que están acá. Y esa inversión. Representa. 1.2 veces. Los recursos. Propios. Que manejaron. Esos. 170 municipios. Entre el año. 2018. Y el año. 2020. Esos. Recursos. Vamos a la siguiente. Diapositiva. Hagamos un zoom. En Cuenca del Caguán. Que ha pasado. Cuando hacemos. El zoom. Y sin incluir. El tema. Del penis. Podemos ver. Que aquí. Se han invertido. 826 mil millones. De pesos. En PDE. De Cuenca del Caguán. Y Piedemonte Caqueteño. Como. Con OCAD PAS. 459 mil millones. De pesos. 52. Proyectos. Entre aprobados. Contratados. En ejecución. Y ejecutados. 62. Proyectos. 180 mil millones. De pesos. En PGN. Obras. De infraestructura. 161. Proyectos. Por 94 mil millones. De pesos. En ART. Y el fondo. Colombia. Sostenible. Cuatro. Proyectos. Proyectos. Más por 72 mil millones. De pesos. De la mano. De las empresas. Con obras. Por impuesto. Y 33 mil millones. De pesos. En el tema. De cooperación. Y aquí. Tenemos temas. Por supuesto. Ahí podemos ver. El mapa. Y entre más. Oscuro sea el color. Mayor ha sido la inversión. En los diferentes municipios. Vamos a la siguiente diapositiva. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva. O en esta diapositiva. De lo que quiero resaltar. Mi querido alcalde de Florencia. Es primero darle las gracias. Por ser usted además. Un gran anfitrión de nosotros. Y tenernos acá. En su territorio. Gracias de verdad. Mi estimado alcalde. Vamos avanzando. Y por supuesto. Tenemos unos proyectos. De cooperación internacional. La cooperación. Tiene que focalizarse. En estos territorios. Y lo ha venido haciendo. Y creo que esa. Digamos. Ese trabajo con ellos. Va avanzando. Para que cada vez. Se focalice mucho más. En estos 170 municipios. Ahí tenemos temas. Del fondo multidionante. El NPTF. El fortalecimiento. A las capacidades. Para los municipios. 4.8 millones de dólares. El fondo europeo. Para la paz. Las rutas. Para la estabilización. Aquí tenemos un proyecto. Hermoso. Hermoso. Como soñamos todos. Integrador. Integrador. Del tema. Por supuesto. Y las rutas lecheras. Como también tenemos. Parte de ese ejercicio. De recursos. Con el fondo europeo. También rutas cacoteras. Por supuesto. Lo que ha venido. Haciendo Alemania. Y Estados Unidos. También. En la órbita. Digamos. De este territorio. Vamos a la siguiente. Diapositiva. Y en la siguiente. Diapositiva. Vemos lo que significa. Y lo que ha significado. Los últimos años. Del 2018. Al 2020. Por las fuentes. Movilizadoras. Del PDET. Y cuando uno mira esto. Doctor Andrés. Se sorprende un poco. Porque uno mira. Como la barra azul. Son las fuentes. Movilizadoras. Del PDET. Del 2018. Al 2020. Y alcaldesa. Aunque usted me mira. Con esos ojos. De incredulidad. Lo podemos revisar. Eso es normal. Yo también estuve ahí. Alcaldesa. Yo también estuve ahí. Acuérdese. 416 mil millones de pesos. Los recursos propios. Del 2018. Al 2020. Fueron 288 mil millones de pesos. Para estos municipios. Es decir. Que en estos dos años. Se han invertido. 1.44 veces. Lo que invirtieron los municipios. Digamos. En esta subregión. Y es claro. Alcalde. Eso es normal. Un. Los recursos propios. Si yo le pregunto. A mi alcalde. Eh. A mi alcalde de Belén. Cuántos son sus recursos propios. En un año. De libre disposición. De libre inversión. Exactamente. Esa es la cifra. Tres mil. Y quizás en los cuatro años. Serán doce mil. Millones de pesos. Doce mil. Y creo que es algo muy parecido. De pronto. Exceptuando. A nuestro alcalde de Florencia. Que por supuesto. Por ser. Capital. Maneja otros temas. Pero cuando uno entonces. Dígame alcalde. Libardo. Cuál ha sido el proyecto. Más grande. Que usted le ha probado. En fuentes movilizadoras. Del PDET. De qué valor. Cuarenta y cinco mil millones de pesos. Eso es un recurso importante. Mi querido alcalde. Alcalde Harrison. Yo creo que sí. Y eso es un desafío tremendo. Cuánto se hubiese demorado. Solamente. En esos recursos. Esta subregión. A punta de. Tres mil millones de pesos. Para llegar allá. Mi querido alcalde Harold. Muchos. Veinte. Treinta años. Y nos estamos anticipando. Y por supuesto. Estamos saldando. Lo que nunca estuvo. Para estos municipios. Y nos toca seguir. Avanzando entre todos. Para que esto realmente. Sea irreversible. La siguiente diapositiva. Lo que nos va a hacer. Es un zoom. Precisamente. En Florencia. Cuando nosotros. Revisamos Florencia. Nos damos cuenta. Que ahí tenemos. Treinta y dos mil. Doscientos dieciocho. Millones de pesos. En inversión directa. Más cincuenta y cuatro mil. En inversión. Multimunicipal. Multimunicipal. Ahí tenemos. Cuatro proyectos. Por Ocat Paz. De veinte mil. Trescientos cuarenta y dos. Millones de pesos. Once proyectos. Por ocho mil. Novecientos diecisiete. En PGN. Y seis proyectos más. Por dos mil. Novecientos cincuenta y nueve. Millones. En ART. Fondo Colombia Sostenible. Y yo le pregunto. A mi alcalde. Alcalde. ¿Cuál es su? Usted. Obviamente. Aquí me voy a arriesgar. Muchísimo. Porque obviamente. Usted es la capital. Departamental. Pero cuántos. Sus recursos. De libre disposición. En un año. Cuarenta y ocho mil millones de pesos. Podríamos decir. Que entre las dos cosas. Nos estamos acercando. A eso. Y estamos hablando. De una capital. De una capital. Departamental. Y creo que. Ese es un tema. Bastante. Bastante importante. Y ahí. Podremos resaltar. Diferentes proyectos. Como la construcción. Del sistema. De energía solar. Fotovoltaica. Por nueve mil. Ciento veinticuatro. Millones de pesos. No alcalde. Un tema. Realmente importante. El mejoramiento. De la vía. El Pajuil. Cartagena. De Chairá. Por veintinueve mil millones. De pesos. Con obras. Por impuesto. Son temas. Cuando. Los privados. Se hubiesen fijado. En estos municipios. Cuando. Cuando. Para poder ejecutar. Y decir. Yo no voy a pagar. El impuesto. De renta. Y lo voy a invertir. Más bien. En el municipio. De Belén. Cuando alcalde. Ese modelo. Modelo peruano. Que aplicamos acá. Cuando lo trajimos. En este gobierno. Y lo implementamos. Entre todos. Y vamos avanzando. Ayer. Nos decían. El copetrol. Nos decían. Esos veintiséis. Que estuvieron. Nosotros. Veintisiete. Que estuvieron. Con nosotros. Estamos listos. Grupo Nutresa. Queremos seguir invirtiendo. Porque al final del día. Si no estabilizamos. Estos ciento setenta. No estabilizamos. A Colombia. Eso es parte. Y lo sabe. Nuestras fuerzas armadas. De primera mano. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver. Las obras PDET. Que hemos venido avanzando. Noventa y cuatro. Obras PDET. Terminadas. Cincuenta y siete. Obras PDET. En ejecución. Doctor José Alejandro. Tres obras PDET. En estructuración. Por iniciar. Treinta y cinco mil millones. De pesos. De inversión. De ellos. Ciento quince. Alcaldesa. Ciento quince. En infraestructura vial. Treinta y nueve. Proyectos. Infraestructura social. Y comunitaria. Avanzando. En esa confianza. Comunitaria. Por supuesto. Que vamos a tener. Todavía. Vamos a gozar. De resistencias. Alcaldesa. Nuestros grupos motores. Están ahí. Están avanzando. Están intentando. Pero son muchos años. Que no lo vamos a resolver. En uno. No lo vamos a resolver. En uno. Todo el PDET. No lo vamos a resolver. En estos cuatro años. De ustedes. Ni en los de nosotros. Pero sí. Lo que estamos haciendo hoy. Va a ser muy importante. Para que en estos quince años. Lo logremos. Y recuperemos. Toda la apropiación territorial. Mi querido alcalde Edinson. Y eso es fundamental. La siguiente diapositiva. Lo que nos va a mostrar. Precisamente. Es toda esa metodología. De construcción. Y generación. De la confianza comunitaria. Para que realmente. Facilitemos esta inversión. Nos vamos a ir. Yo me voy. Muy pronto. Ya no me van a volver. No van a tener que aguantar. Más esta voz de tarro. No la van a tener que aguantar. Más. Porque eso es el mundo. Del cambio de gobierno. Pero esto. Tiene que seguir. Tiene que seguir avanzando. Y cuando ustedes. También se vayan. Tiene que continuar. Y ese es parte. Del propósito. Que hemos hecho. Vamos a la siguiente. Diapositiva. El PDET del Caguán. Del Caguán. Y Piedemonte Caqueteño. Avanza. Gracias a la voluntad. De los gobiernos. Gracias a quién. A ustedes. Y eso está muy resaltado acá. Y yo le quiero hacer un reconocimiento. Ustedes muy importante. Son tres mil trescientas veintidós iniciativas. Y ustedes que hicieron. Creyeron en este proceso. Y dijeron. Vamos a meter ochocientas sesenta y ocho. Esas iniciativas. A los planes de desarrollo territorial. Y gracias a eso. Estamos avanzando. Como estamos avanzando. De la mano. Por supuesto. Que conformamos. Las instancias de gerencia de proyectos. De la mano de ustedes. Con función pública. Por. El apoyo de ustedes. Y por supuesto. Toda la articulación. Que tenemos que generar. Estos son. Municipios. Con debilidad. Digamos. En la administración. Pública. Debilidad institucional. Es normal. Han sido muchos años. Cuando yo fui alcalde de CODASI. Cuando llegué. Pregunté. ¿Dónde está mi conductor? ¿Cuál conductor? ¿Dónde está mi guardaespaldas? ¿Cuál guardaespaldas? ¿Usted dónde viene? No de Valledupar. He equivocado. CODASI es otra cosa. ¿Dónde está el secretario de Hacienda? Ese ni viene. No tiene nada que hacer. No tiene recurso. Eso es. A lo que nosotros. Estamos enfrentados. Vamos a la siguiente diapositiva. Y lo que estamos cambiando. Entre todos. Por supuesto. Que hemos hecho un trabajo importante. Ustedes lo hicieron. En el capítulo. Del sistema general de regalías. Y están movilizando. 46 mil millones de pesos. El 71% de sus regalías. Para la implementación del PDED. Y eso hay que resaltarlo. Doctora Diana. Eso es un avance. Maravilloso de compromiso. Por parte. Digamos. De ustedes. Y eso también lo quería hacer. Vamos a la siguiente diapositiva. Por favor. Ahora. ¿Cómo lo hemos logrado todos? Con una planeación robusta. Por supuesto. Que si nosotros. No hubiésemos aprobado. Los acuerdos. Que ustedes aprobaron. Con sus consejos municipales. Si no hubiésemos logrado. La ordenanza. Doctor Ancisa. Y un gobernador. De la talla. Del compromiso. De su gobernador. Que no hay punto. Donde no lo encuentre. Y no nos los encontremos. Todos. Todos. Y quiero también. Resaltar. Ese trabajo. Que hace nuestro gobernador. Por este territorio. Porque no todos. Los gobernadores. Se comportan así. No todos. Y eso. Lo quiero destacar. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Por supuesto. Los programas. Estados jóvenes. Todo esto. Pasémoslo. Yo creo que podemos ya. Meternos. En cómo vamos a seguir avanzando. Con Cuenca del Caguay. Piedemonte Caqueteño. Y se prepara. Para qué. Para el inicio de obras. Del PDTA RT. 60 proyectos. En estructuración. Por iniciar la ejecución. 15.350 millones. De inversión estimada. 42 proyectos. De esos. De infraestructura vial. Y 18. De infraestructura social. Y comunitaria. Los proyectos. PDTA RT. Dos proyectos. Productivos. Por 2.681 millones de pesos. Cinco proyectos. Infraestructura rural. Y cómo. De acuerdo al anexo 2. De acuerdo a eso. Que dijimos. Del 17 de noviembre. Del año 2020. Al 23 de diciembre. Del año 2020. Mi querido alcalde. Que realmente. Íbamos a hacer. Y que firmamos todos. Y que nos hemos sentado. A hacer estas mesas. Y este trabajo. Y ese trabajo. Va avanzando. Y rindiendo. Los frutos. De la articulación. Con un desafío. Enorme. Por supuesto. Hacia adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Por supuesto. Esto es lo que está. En proyectos. Estructurados. Y en estructuración. Del anexo 2. Este es el reto. Del pilar número 9. Por ejemplo. En lo que está. En estado 3. Y estado 4. Que es estado 3. Proyectos. Estructurados. Que es estado 4. Proyectos. Estructurados. Pero que ya sabemos. Que no va a tener. Un feliz. Digamos. Aterrizaje. En esa fuente de financiación. Caso Catpass. Hoy presentar una vía. Lo Catpass. Doctora Catalina. ¿Cuántos recursos hay para vías? Cero. Nos toca pararnos donde estamos. Y desde ahí construir. Es parte de lo que tenemos que hacer. Y por eso. Ahí hay unos costos de estructuración. De 565 mil millones de pesos. Y unos costos de ejecución. De 2.38 millones de pesos. Y nos toca montarnos. Donde corresponde hacerlo. Yo con esto. Estaría. Terminando esta parte. Para darle paso. A un video. Porque. Doctora Dianita. Yo creo. Que es muy importante. Lo que ayer hicimos. Y es muy importante. Mi querida alcaldesa. Porque ayer aprobamos. El mecanismo especial. De consulta. Lo protocolizamos. Y eso es muy importante. Para ustedes. Para todos. Porque realmente. Ya empezamos a alinear. A toda nuestra población étnica. Para que avancemos juntos. En esta implementación. Y nos montemos todos. Jalando hacia el mismo punto. No se olviden. Que el PDE. Tiene un componente ético. Gigante. El 52 por ciento. De las 32 mil. 808 iniciativas. Son étnicas. 9 mil 150. Son. Común étnicas. Y tenemos. 8 mil 300. Propias étnicas. Y eso. Hace que nuestro PDE. Sea étnico. Y si no. Avanzamos. En esto. Va a llegar. El momento. En que vamos. A tener dificultades. En la implementación. Por eso. Yo celebro mucho. Ese mecanismo. Especial de consulta. Y por eso. La doctora Diana. Querido. Mostrarles a todos. Lo que se logró. En la jornada de ayer. Adelante. Doctora Diana. Bueno. En la questions. Un enga. Te lo pillé Power. Tenemos que verlo. Voyarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pedro. Siguiente, por favor. Bueno, ya yo sé que muchos y especialmente los alcaldes donde donde hemos implementado el programa PENIS, pues conocen muy bien sus componentes, pero hay otra estrategia que está adelantando el gobierno nacional y la llama Colombia sustituye y en el Caquetá la vamos a llamar Caquetá la sustituye. Es una alternativa, una estrategia diferente al programa PENIS, la cual tiene el único objetivo de lograr la sustitución del 100% de las hectáreas que hay en este momento en cultivos de coca. ¿Cómo vamos a lograr eso? A través del fortalecimiento de las asociaciones. Gracias. 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 Muchas gracias a la doctora Ingrid. Ya vamos dando entonces paso al ejercicio por cada una de las mesas y para ello pues el doctor Carlos nos presentará la metodología para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias doctora Diana y vamos entonces a hacer esto muy breve y muy rápido. Es decir, son tres momentos. Ya dijimos que invertimos uno y que estamos esperando a nuestro consejero. Hicimos como este momento de presentación de avance y nos vamos a ir entonces a las mesas. Qué esperamos sacar de las mesas? Tres temas, tres temas, hacer mesas de trabajo. Acuérdense que veníamos haciéndolo de manera magistral, pero eso era más por una excepción de la pandemia que porque así lo quisiera. El trabajo es hoy nos vamos a sentar en la mesa. Cada alcalde se va a sentar en la mesa. De ahí no se mueve y vamos a hacer un sistema de rotación por cada uno de los pilares, incluyendo el pilar nueve de financiamiento para poder avanzar. Vamos a la siguiente diapositiva de una vez. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos son los tres momentos. Vamos a tener los nueve pilares. Vamos a tener 30 minutos por cada pilar. Y aquí son 17 alcaldes más la gobernación. Vamos de dos en dos por cada una de las mesas y terminaremos con una buena práctica. Resaltar de nuestros alcaldes la plenaria y el conversatorio con nuestros alcaldes, con nuestro consejero, las principales conclusiones. Entiendo que ustedes quieren tener una reunión privada con nuestro consejero. Esa también se dará en el momento en que corresponda. Sí, y nos organizaremos. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva son los tres propósitos que vamos a sacar precisamente de estas pesas. Vamos a avanzar con el listado de precios irreversibles. Hoy no es para estar revisando todos los proyectos, sino los que en estos tres, cuatro meses de verdad van a quedar como irreversibles. Es decir, con recursos aprobados y que hace falta para llevarlos a ese punto y cómo podemos facilitar, digamos, ese trabajo entre todos articulados. Ese es el primer momento. Por supuesto que también vamos a analizar mi querido alcalde esos proyectos que ya han sido aprobados y que están o en contratación o ejecución que no nos vaya a pasar, que nos quedemos y no logremos contratar un proyecto en los seis meses que corresponden. Porque eso sería una lástima. Entonces, entre todos, si eso llega a fallar, no es culpa del alcalde simplemente, es culpa de todos los que estamos acá y estamos para rodear a nuestros alcaldes para que eso nos vaya a suceder. 30 minutos lo vamos a hacer en paralelo y, por supuesto, y vamos a revisar también temas de la agenda paralela, es decir, lo importante para la implementación, los insumos del plan del trabajo del 2022. Ya tenemos que estar pensando en el anexo dos del próximo año y a eso le llamamos anexo dos plus, es decir, lo que viene y cómo vamos a seguir avanzando para que esos proyectos los saquemos entre todos hacia adelante. En nuestro país, para que sean una cifra de magnitud, logramos siete mil novecientos setenta proyectos en ese anexo número dos y vamos a volver irreversible tres mil y estamos hablando que esos siete mil novecientos setenta proyectos valen cuarenta y seis billones de pesos. listo, perfecto, vamos a la siguiente diapositiva, así es la forma como nos vamos a organizar, vamos a tener un moderador, que es el enlace nacional de estabilización, un relator, una secretaría técnica y un líder de mesa, que son nuestros secretarios, por ejemplo, de la gobernación. Doctor Ancísar, eso se mueven, los que no se mueven, los que permanecen en la mesa, son nuestros alcaldes y un acompañante de mesa. Alcaldesa, si usted necesita un tinto, ahí va a tener un acompañante de mesa. Si usted necesita lo que necesite, ahí va a estar el acompañante de mesa. Eso va a ser bien importante. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva muestra la distribución. Entonces, en la mesa número dos, tendremos, no alcanzo a, realmente a, a ver bien, tendremos al alcalde, tendremos al municipio de Solita, aquí sí, municipio de Solita y municipio de Curillo. Entonces, mesa número uno que alce la mano, ¿dónde está la mesa uno? Eso es, con ánimo, muchachos, eso es. Entonces, ahí estarán estos dos municipios. El municipio, la gobernación del Huila y nuestro alcalde de Algeciras. En la mesa número dos, alce la mano a la mesa número dos, mire esa mesa, todos levantaron la mano. Es decir, están muy motivados por esperarlo allá, alcalde. La mesa número tres, Belén de los Hadaquíes y Morelia. Mesa número tres, Handaquíes, perdón. Allá, atrás, alcalde. Están esperándolo. La mesa número cuatro, Florencia y la Montañita. Mesa número cuatro, allá, alcaldes, se están desbocando allá por usted. La mesa número cinco, nuevamente, gobernación de Caquetá y Cartagena de Chairá. Allá, allá va a estar esa mesa. Tendrá un acompañante. La mesa número seis, el Doncello y el Pajuil. Allá, también. Mesa siete, Milán y Solano. Allá, en aquella parte. Mesa número ocho, San Vicente del Caguán y Puerto Rico. Allá. Perfecto. Y mesa nueve, Albán y Valparaíso y San José del Fragua. Acá. Perfecto, muy bien. Entonces, con esto, démosle inicio, avancemos mientras que nuestro consejero llega y entonces ahí seguramente haremos un alto y avanzaremos con él. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Perfecto, entonces, en este momento iniciamos nuestra mesa de trabajo por cada uno de los grupos de municipios. Les agradecemos a todos pasar a los links que tienen en la agenda y que también hemos puesto en el chat de esta reunión para que conforme al pilar que ustedes requieran trabajar o a los municipios que ustedes quieran escuchar puedan, conforme con esta programación, ingresar a estos links. Que tengan una buena jornada. Compañeros ART subregional Cuenca, entonces, por favor, vamos a hacer la guía para que cada uno de sus alcaldes se desplace hacia su mesa y podamos iniciar. En este momento, entonces, cada uno de los alcaldes se dirige a la mesa que tiene en este momento el primer pilar que lo va a atender. Entonces, en este momento, Solita y Curillo arranca con pilar uno, Gobernación del Huila y Algeciras con pilar dos, Belén de los Alquandaquíes y Morelia con pilar tres, Florencia y Montañita con pilar cuatro, Gobernación de Cartagena y Cartagena con pilar cinco, el pilar seis con el Doncello y Paujil, Milán y Sano con pilar número siete, San Vicente del Caguán y Puerto Rico con pilar número ocho, y Albania, Valparaíso, San José de Fragua con pilar número nueve. Éxitos en la jornada. Perdón, una pregunta. Lo que pasa es que en el chat para los que ingresaron posteriormente no figura los links. ¿Será que por favor los pueden compartir nuevamente? Claro, con gusto en este momento lo vamos a compartir. Gracias. 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 Agradecemos a todos los alcaldes para que puedan iniciar en sus mesas. A los señores periodistas, más adelante tendremos unos espacios para que puedan tener a sus alcaldes. Gracias. 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 Tengo habilitado el chat para poderme unir a la mesa número 2, que es que me corresponde. ¿Ustedes me pueden hacer esa conexión directamente allá? Aló. Buenos días, vamos a compartir los días. Es que acá no tengo el chat habilitado, no sé por qué no lo tengo acá habilitado el chat, por eso quería ver si me lo podían compartir, si ustedes me podían hacer el favor de hacer el enlace directo. O lo otro sería mi correo, que me hicieran el favor y me dieran el link. Compárteme, por favor, confirmame cuál es tu correo. Te agradezco, sí, señora. ¿Y en qué mesa debes estar? Mesa 2. Mesa 2. ¿Me confirmas tu correo, por favor? Mercy.Polanía. ¿Mesim, mamá? Sí, señora. Mercy. M-E-R-C-Y. Sí, señora. Mercy. Polanía. Ajá. Arroba. Y C-B-F. Sí. Sí. Punto got punto co. Vale. Me... Un segundo. En el chat, los links de cada uno de los pilares, así que tranquilos. Gracias. 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 Le agradezco poderme enviar el link también a mi correo. Mesa 2. José.LaIseca. Gracias. Gracias. En este momento estoy poniendo los chats en el chat. Estoy poniendo los links de cada uno de los pilares para que, por favor, puedan darle click directamente a los bailas para la reunión respectiva. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En este instante les comentamos que ya hicimos nuestra primera parte de la sesión institucional y en este momento lo que estamos trabajando ya son por mesas cada una.